Hemos hablado de la gracia sacramental, entonces alguien podrá preguntarse, bueno, ¿y qué es eso de la gracia sacramental? Es la gracia del Espíritu Santo dada por Cristo y propia de cada sacramento. Esta gracia ayuda al fiel en su camino de santidad y también a la Iglesia en su crecimiento de caridad y testimonio. Alguien podría decir, bueno, ¿y qué es esa gracia? Es un don, es un regalo que nos da Dios para que se nos facilite la salvación. Entonces, con su gracia que recibimos nosotros a través de los sacramentos, podemos tener la ayuda necesaria para poder combatir las acechanzas del maligno, para poder combatir las tentaciones, para poder combatir todo el mal. Por eso también nosotros podemos hablar de diversos tipos de gracia. La gracia sacramental, que es cuando nosotros recibimos el sacramento, sea la Eucaristía, sea la unción de los enfermos, sea la confesión, en fin, esa es la gracia sacramental. Una gracia sacramental que está alimentada por la gracia actual, que es la que cada persona tiene en el momento oportuno de luchar contra el pecado, contra el mal, que se vuelve gracia habitual. Es decir, que está permanentemente en la persona, que lo ayuda, que lo auxilia, que lo saca adelante. Por eso es tan importante que nosotros tengamos la gracia sacramental para que mantengamos siempre esa fortaleza contra el pecado.